Pobladores del balneario de Buenos Aires cuestionaron a los trabajos que se vienen realizando en dicho lugar para mitigar la erosión costera. Al respecto, el gerente de Defensa Nacional, Roger Torres, explicó que todos los trabajos en ejecución y presupuesto dependen del Ministerio de Transportes. A través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nosotros como región no tenemos ninguna injerencia, ni movimiento, ni manejo económico, ni maquinaria, absolutamente nada. ¿Cuál ha sido nuestra función? Es generar el estado de emergencia, que es la base fundamental. Es gestionar esta situación que estamos viviendo. El trámite regular para que salga. Hemos logrado que se publique y que se invierta. Sin embargo, no es el único ministerio que debe trabajar en dicha zona. De acuerdo a la normativa emitida por el gobierno regional, los ministerios de Salud y Vivienda también deberían apoyar, pero no lo hacen. Lo único que puede hacer la gerencia es fiscalizar el trabajo que por ahora se hace. En el decreto de urgencia indica que debe participar el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda, que hasta la fecha no hay ninguna coordinación. Está trabajando el gobierno regional. Es normal que los municipios también verifiquen el tema de las obras, pero yo creo que dejemos de dejar que trabajen, porque estamos en el momento de emergencia. Están los oleajes ahí, al menos están trayéndose la roca para buscar de alguna manera una forma de cubrir ese riesgo. Por lo pronto se está trabajando en Las Delicias y Buenos Aires. Además Torres explicó que en Huanchaco solo se instalará un espigón en la zona llamada Boquerón.